Ahí hay uno No merece la pena la pistola, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chaperkata. Chaperkata. Qué majo. Técnicamente no vas a salir, porque si estás aquí quiere decir que estás muerto, pero... Así que, según lo que esperamos, vas a ir a la base campana, y vas a ir a la base campana, y vas a pedirle a ti y a Capitán. Capitán? ¿Eso es eso? ¿Es un problema? Antes de ir a visitar esta tierra, yo creo que el líder me gustaría dar a ti, pero... Bueno, pues, no lo sé. Entonces, te recomiendo hacer la campaña. Como buen día, tenemos que dirigir el campamento base. Hay que asegurarnos de que ninguna de esas cosas no siga. Es un gran saludo. Hay que ser un ejército de C4. Hay que ser suficiente cantidad de dinero. Me voy a ir a la disposición de C4, y por ahí, por ahí, me voy a recuperar un poco de agua. Voy a recuperar la batalla. Vale, vamos a empezar con la batalla. ¡Suscríbete a uno de ellos, Capitán! ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo para la Esto realmente no es un juego al uso O sea, que quiero decir Si es un juego al uso, pero Que hay que farmear muy bestias, ¿sabes? Para llegar a algo No, 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 no No, no, no Vale No, no, no No, no, no Buenas noches Estas si que mueren así, pero Hay muchos que no mueren así No, 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 no Vale Vale No, 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 no No, no, no ¿Estas viendo el campamento? Sí, técnicamente lo estás viendo Ahí está Ahí está Metal Gear Metal Gear Survive Aquí te explican un poco Aquí te explican un poco ¿Vue, bueno, no, no? No, 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 no крупo, no, no Y por esto es por lo que en el 5 cuando le dicen de hacer los agujeros de gusano Se queda un poco como no 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 Tiene que recalcar que estos son controlados Toma 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 Y aquí es por lo que no tiene brazos Un corte limpio, eso sí. No, no, no. No, 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 no. No, no. 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 ¡Pfio! AT-9 再起動管理を 34日と9時間12分2秒ぶりの期間です 成果の報告をしてください よく確認を 彼らはカロン部隊の隊員ではありませんよ 端末の反応を検知しています 接続を行ってください セクションとの通信接続を確認しました パーソナルデータを取得 カロンの船へようこそチャプテン まずは自己紹介から始めましょう 私は独立型作戦支援用プログラムバージュルAT-9です 私は今後もお勧めでください 次回は 独立型の話です 私は今後は 私は何を驚くことができるか 彼女はカロンに使った新AI機構を射手に脈が降られました 彼らに関わるとなり 趕発を対応することはできるか 餄り… 韓国のデータを確認する音声の中心のだが 確かに答えます 久々に 優勝で Gracias por ver el video. No, 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 no. Marcio, me pude la pinta. Voy a pedirle a mi envidia el visión de la máquina de tu braua... Mezco, ¿verdad? No hay problema. Yo voy a robar los diputados de Nîmmu. Ya está, la Никita Nîmmu se registrará para la trámite. ¿Qué? Sí. Eso no lo vas a saber. No hay que haber tenido que tener independencia. Por eso, lo que dice, él no tiene que tener una situación de descarga de descarga en el momento de la descarga de descarga. En el momento de que estoy en el momento de ir a la descarga de descarga en el momento de descarga, lo que es lo que ocurre que es necesariamente. Y ahora, lo que deciden en las cargas, es lo que hay que tener que tener en cuenta? No, no. Entonces, los datos que han obtenido en el equipo de la luna se estábamos perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Nosotros hemos construido un tipo de apoyo de la luna. Ahora, los capitanos que trabajan en el equipo de la luna, podrán te darles un informe de los beneficios. Entonces, los beneficios que nos ayudan a hacer un informe de los beneficios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!